Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días aquí, pero buen día. Ok, vamos a empezar. Clase número dos, Abraham Castro García, con la fecha del día de ayer para mí, pero bueno, aquí vamos. La clase del día de hoy se va a centrar en el capítulo tres del Raymond Chang, que es la versión que me compartieron por PDF, creo que es la edición doceava del libro, titulado Relaciones de Masa en las Reacciones Químicas. Esos son los primeros capítulos del Raymond Chang, como pueden observar, es el capítulo número tres, pero es un poco, diría yo, que no un poco, muy importante. Ahora, originalmente iba a cubrir estos tres puntos durante la clase, pero creo que vamos a limitarnos nada más a 3.1 y 3.2, lo cual parece muy poco, pero quiero explicar esas cosas en detalle y al menos desde la perspectiva de un ex estudiante de Olimpiada, explicar estos conceptos bien, pienso yo, o al menos lo mejor que pueda, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este capítulo es importante en mi opinión? Este, esperemos un segundo, deja, nada más pongo aquí un timer. Ok. Este capítulo es importante porque presenta conceptos de masa atómica y masa molecular y son conceptos que van a tener que manipular cientos o miles de veces durante la Olimpiada de Química, yo creo, fácil, al menos cientos de veces. Este, introduce reacciones químicas y lo que representan, este, son fenómenos en los que una especie se transforma en otra, ¿verdad? Reacciones químicas. Y contextualiza la importancia de varios conceptos con analogías en otras ciencias. En otras palabras, este, algunos de los, de las ideas que se presentan en este capítulo son importantes, no nada más porque son importantes en química, sino porque uno puede observar que el mismo razonamiento o la misma lógica que se usó en química se puede observar en otras áreas como mecánica o física o otras ingenierías, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Este es el capítulo más fundamental en cuanto al contenido de la Olimpiada de Química. Creo que la mayoría de los problemas que resuelvan, independientemente de qué sean, van a involucrar en algún momento el uso de peso molecular, este, una reacción química que se tiene que balancear, este, tal vez el número de abogadro aquí y allá, dependiendo de qué, de qué problema sea, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si no son buenos en el capítulo 3, es improbable que les vaya bien limpiar, pero también creo que no es el capítulo más difícil, entonces eso es bueno, ¿verdad? Este, entonces vamos a empezar primero con la masa atómica, con, no sé si se dieron cuenta, pero la presentación tiene como 26 diapositivas, este, lo cual no es mucho, pero vamos a dedicar una cantidad grande de tiempo, yo creo, hasta a resolver problemas. La mayor parte de estos problemas son muy fáciles y yo creo que los pueden resolver en menos de cinco minutos y yo creo que a la mitad de la clase vamos a tener un break de unos 10, 15 minutos porque, pues, dos horas de estar hablando como que no, no marra en mi opinión, ¿verdad? Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, primero que nada, este, una disculpa por las diapositivas tan blancas y carentes de detalle, pero, este, no, en este momento no se me ocurrió una manera más, este, creativa de explicar estas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos. La masa atómica depende del número de electrones, protones y neutrones que el átomo tiene. No sé si saben o están enterados de que cada una de estas subpartículas, ¿no?, o estas especies, electrones, protones y neutrones, tiene una masa asociada con ellos, ¿no? Ahora, usualmente los electrones no pesan nada, entre comillas, aunque técnicamente sí pesan algo, ¿verdad? Pero para fines comunes y propósitos comunes, los protones y los neutrones contribuyen al peso de un átomo, ¿verdad? Son las únicas dos partes. Como podrán imaginarse, los átomos son pequeños, o muy pequeños, y debido a eso, incluso las partículas más pequeñas están compuestas de un montón de átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, a grandes rasgos, no, una persona no puede observar un átomo, no es posible. Este, me imagino que ustedes están familiarizados durante la preparatoria con conceptos como la célula, o una molécula, o algo así, ¿no? Incluso las células como tales, algunas son tan grandes que son observables a simple vista, pero los átomos son comparablemente muchísimo más pequeños, ¿verdad? Entonces, no puedes pesar un solo átomo, o sea, no puedes agarrar unas pinzas y tomar un átomo, pesarlo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de un científico, imagina que descubres tú, teóricamente, ¿no? Que los átomos existen, ¿no? A través de un experimento, por ejemplo. Pero, si los átomos en efecto existen, y si son reales, ¿no? Deben de tener masa, debe de ser medible. ¿Cómo lo harías, verdad? ¿Qué se puede hacer? Y ahí se entran algunos asuntos sobre la unidad de masa atómica, la UMA, ¿verdad? Es una unidad alternativa. Una alternativa es conocer la masa relativa de un átomo con respecto a otro, ¿no? Entonces, tal vez no puedes saber cuánto pesa exactamente un átomo, pero lo que sí puedes saber es que un átomo de cierta especie química, este, pesa más o menos que otra especie química, ¿no? Relativamente hablando. Entonces, por acuerdo internacional, la masa atómica, alguna vez conocida como peso atómico, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, ¿verdad? Y una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual al doceavo de la masa de un átomo de carbono doce. A la tarde ustedes se pregunten, bueno, ¿y quién decidió que iba a ser carbono doce? ¿Por qué? Bueno, la razón por la cual escogieron carbono, y solamente estoy adivinando, creo, ¿no? Es porque me imagino que ustedes conocen el grafito, ¿verdad? Este, es una especie, una forma alotrópica del carbono, que es muy pura, o no, se puede conseguir muy pura, y es estable a temperatura ambiente y, ¿no?, a condiciones normales. Entonces, yo me imagino que fue la referencia más práctica que pudieron encontrar, un elemento que sea importante, que sea estable a temperatura ambiente, que sea fácil de manipular a temperatura ambiente también, o sea, el grafito, pues, no es particularmente peligroso, ¿no?, a no ser que lo respires. Entonces, me imagino que esa fue la razón por la cual escogieron carbono como el elemento de referencia, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Bueno, imagínense ustedes que son científicos, ¿no?, en diferentes partes del mundo, por allá en los, en el siglo XX, mediados, tal vez al principio del siglo XX, ¿no?, y diferentes científicos están empezando a desarrollar teorías sobre cómo funcionan los átomos, ¿no?, y cómo están compuestos. El problema es que, como pueden observar, con los diferentes sistemas métricos, pues, tienes gente en Reino Unido, por ejemplo, usando pies y usando pulgadas, y tienes otra gente en el resto del mundo usando el sistema métrico y otras unidades horribles que no quieren conocer, ¿verdad? Entonces, es importante, desde el punto de vista, vamos a decir, de ingeniería y de ciencia, desarrollar o encontrar estándares, ¿no?, que puedan, que puedan compartir para que cuando los científicos hablen entre ellos, ¿no?, se entiendan y estén hablando de la misma cosa, ¿no?, de manera razonable. Este, carbono 12 es el isótopo de carbono que tiene seis protones y seis neutrones, ¿no? La razón por la que pesa 12 es porque aproximadamente cada protón y cada neutrón pesa un gramo, vamos a decirlo así, y pues contribuyen juntos, ¿no?, a dos. Por ejemplo, ciertos experimentos han demostrado que en promedio un átomo de hidrógeno tiene 8.4% de la masa del átomo de carbono 12, ¿no? Como podrán imaginarse, un átomo de hidrógeno en la tabla periódica, pues pesa 1, ¿no?, presuntamente, ¿no?, y el hidrógeno unimolecular, un átomo. Y si ustedes dividen eso entre 12 y lo multiplican por 100, pues van a encontrar 8.4%, ¿no? Y esa fue la clase de razonamiento que la gente que desarrolló estos conceptos usó. Ahora, carbono 12, ¿qué es eso? Bueno, aquí pueden observar ustedes en el lado izquierdo, ¿no?, lo que normalmente verían en una tabla periódica, ¿no? Tienen el número atómico, que es 6, para el carbono, y tienen la masa atómica, que es 12.01, no es 12. Entonces, el valor reportado de la masa atómica es 12.01, no es 12. ¿Por qué? Bueno, en la naturaleza, la mayor parte de los elementos tienen isótopos, ¿no? Varían en su número de neutrones, ¿no? Pero, explicar que ese isótopo podría tomar mucho tiempo y probablemente no lo haría bien. Pero creo que en el capítulo 24, 25, el Raymond Chang, hablan sobre química nuclear, que suena muy intimidante, pero no es especialmente difícil, al menos en el libro. Y explica en detalle, ¿no?, estos diferentes isótopos y cómo se convierten unos en otros. Tal vez es una especie química, se degrada y se transforma en otro, algo así como transmutación, ¿verdad? Pero, en esencia, vamos a decir que a pesar de que hay diferentes, todos son carbono, hay diferentes tipos de carbono, ¿no? Hay carbonos que tienen, ¿no?, tal vez un neutrón extra, es un isótopo, y hay carbonos que tienen neutrones normales, vamos a decir, 12. Y su abundancia relativa es diferente, ¿no? En la naturaleza, si tú agarras un puño de grafito, ¿no?, que es puro carbono, ¿no? Este, no todo el carbono que está ahí va a ser este carbono 12 o carbono 13, ¿no? Por ejemplo, la abundancia natural del carbono 12 y del carbono 13 es de 98.9% y de 1.1%, ¿no? O sea, carbono tiene dos isótopos, carbono 12 y carbono 13, y el carbono 13 en particular es interesante porque se puede utilizar para calcular la edad de algunos compuestos o objetos, materiales. Es una tangente en la cual no puedo meterme mucho ahorita, pero aquellos que les gusta ver History Channel o Discovery Channel, ¿no?, pues, probablemente han visto los programas sobre arqueología y cosas así, ¿no? Se puede utilizar y medir, ¿no?, la presencia de carbono 13 para saber cómo ha cambiado o qué tan viejo es un objeto, ¿no?, aproximadamente. En promedio, pueden observar que en este diagrama, ¿no?, feo de pastel, pues, la mayoría, ¿no?, por supuesto, del carbono es carbono 12, ¿no? Y, por tanto, es normal, ¿no?, que la masa sea aproximadamente 12, ¿no?, más cerca de 12 que de 13. Y esa masa promedio del carbono natural, que es el número que ven aquí, se calcula multiplicando la abundancia relativa, perdón, la abundancia natural por el peso, ¿no?, en UMA de la especie, ¿no? Y, pues, bueno, se calcula así como se observa aquí, no tiene nada especial, obteniendo 12.0 UMA, ¿no? Entonces, este mismo mecanismo, ¿no?, se utilizó para calcular todas las, este, todos los pesos atómicos, las manos atómicas, este, de los elementos en la tabla periódica, ¿no? Hay algunos cuantos elementos que no tienen isótopos, pero muchos de ellos sí tienen, ¿no?, y, pues, se tienen que medir. Profe, una disculpa, pero no está en la diapositiva que está presentando, se ve la clase, dice clase 2. ¡H, Rion! Eh, se ve, no se ve, se ve, ah, maldición, a ver, por favor, confírenme en esto, este, un momento, la diapositiva que se ve ahorita dice contenido. Sí, sí, sí. Ok, hasta ahorita. Sí, sí. No, estaba viendo nada más la primera diapositiva. Sí. Me hubieran dicho antes, plebes, qué pedo. O sea, que he estado hablando por casi 10 minutos, nada más en la primera diapositiva. ¿Correcto, incorrecto? Sí. Ah, eso es una tragedia de verdad. Por favor, la próxima vez que vean algo como eso, sin titubear, díganme inmediatamente, hey, profe, la diapositiva nos está moviendo. Oh, qué pena, qué pena, qué pena. Ok. Voy a continuar otra vez desde esta diapositiva que dice contenido. ¿Sí se ve? ¿Se ve el cuadro rojo? Sí. Ok. No sé si debería de reexplicar todo, pero voy a volver muy brevemente nomás así por encima a mencionar lo otro. Este, me imagino que, me pregunto qué estaban pensando ustedes cuando me miraban hablar por 10 minutos con una diapositiva. Muy mal. Bueno, estos son los contenidos de la clase. Vamos a ver 3.1 y 3.2. ¿Por qué este capítulo es importante? Ya mencioné ahorita, ¿no? Se presentan los conceptos de masa atómica y molecular, reacciones químicas y lo que representan. Contextualizan la importancia de varios conceptos y analogías en otras ciencias. Es el capítulo más fundamental en cuanto a contenido de la limpiada, como mencioné. Tienen que ser buenos en esto, si no, va a ser muy difícil que sean buenos en lo demás. Masa atómica. Otra vez, la masa atómica depende del número de electrones, protones y neutrones. Los átomos son pequeños, por lo tanto, no los puedes medir. Bueno, si quisieras pesar un átomo, no podrías hacerlo porque es muy pequeño, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es establecer algún tipo de lógica en el cual no mides el peso. Oh, ¿dónde está mi mouse? No mides la masa de un átomo, pero mides la masa relativa en comparación con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿sabes cuántas veces más pesado es esto que lo otro? Y puedes usarlo como una referencia, ¿verdad? Para entender la masa relativa. Pues, de acuerdo internacional, la masa atómica, alguna vez conocida como peso atómico, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, en UMA, ¿no? Y una unidad de masa atómica se define como la masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, ¿no? Como mencioné, creo que la razón por la cual escogieron carbono es puramente por conveniencia, porque, pues, es un elemento manipulable fácilmente a temperatura ambiente y condiciones regulares y se encuentra incluso en la naturaleza de manera pura, ¿no? En la forma de grafito, ¿no? O diamantes, ¿verdad? Entonces, como mencioné, esto es importante porque, pues, diferentes científicos tienen que colaborar y tienen que idealmente establecer estándares para entenderse entre ellos, ¿no? Y que estén hablando de la misma cosa, sin confusiones. El carbono 12 es el isótopo de carbono que tiene seis protones y seis neutrones. Por ejemplo, ciertos experimentos han demostrado que, en promedio, un átomo de hidrógeno tiene solamente 8.4% de la masa del átomo de carbono. Como mencioné ahorita, ustedes se van a la tabla periódica y dividen la masa del hidrógeno, ¿no? Que está ahí, la masa atómica del hidrógeno, entre 12 les va a dar aproximadamente 0.08.84 y eso es aproximadamente 8.4% en porcentaje. Entonces, esa es la misma lógica que utilizaron para todos los otros elementos. Es simplemente calcular en referencia al carbono cuánto pesan, ¿verdad? Entonces, carbono 12, ¿qué es eso? Otra vez, el número atómico se puede observar aquí en la tabla periódica y la masa atómica es, en la tabla periódica para el carbono es 12.01, no es 12. La razón por la cual es esto es porque hay isótopos que existen en la naturaleza que son como, no dime mucho en detalle, son especies de carbono que contienen más de 12 neutrones, ¿no? En el caso del carbono. Diferentes isótopos tienen diferentes abundancias. Por ejemplo, en el caso del carbono, 98.9% de los átomos son carbono 12 y 1.1% son carbono 13, ¿no? Entonces, eso quiere decir que su masa atómica promedio, la cual se reporta en la tabla periódica, se calcula así, ¿no? Multiplicando la abundancia relativa o, sí, abundancia natural por el peso atómico de cada uno de los isótopos existentes y se obtiene este valor, ¿no? Que es el que se usa usualmente en la tabla periódica. Más o menos, ¿cómo se dice? Decimales. Un momento. Ok. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. No sorpresa, ya está resuelto en el Raymond Chang, es un ejemplo, ¿no? Dice aquí, el boro se usa en la fabricación de cerámicas y polímeros como la fibra de vidrio. Las masas atómicas de los dos isótopos estables son 10.5, que son 19.8%, y 11.5, 80.20%. Son 10.129 UMA y 11.0093 UMA, respectivamente. El isótopo 10 del boro también es importante como agente captador de neutrones en los reactores nucleares. Calcule la masa atómica promedio, ¿no? Entonces, este problema, me imagino que la mayoría de ustedes sienten que es fácil. Es exactamente, se resuelve exactamente como el ejemplo anterior, ¿no? Tienen las diferentes abundancias de los isótopos y tienen sus pesos, ¿no? Entonces, la multiplicación de cada una de estas y su suma da el valor que deberían observar en la tabla periódica para este elemento. Y no tiene nada especial, ¿no? Verificación. Dice, la masa atómica promedio debe ubicarse entre las dos masas isotópicas. Por lo tanto, la respuesta es lógica. Obsérvense que debido a hay más isótopos de boro 11 que de boro 10, la masa atómica promedio debería estar más cerca de 11 que de 10. Y, bueno, algunos de ustedes se preguntarán tal vez, bueno, ¿y esto qué, no? Bueno, es nada más una manera de razonar o de reflexionar si tu respuesta calculada es razonable o no. Bueno, si por alguna razón en un cálculo llegaban a la conclusión de que la respuesta aquí es, por ejemplo, 10.11 o 10.5 o cualquier otra cosa, ¿no? Este, una manera de breve de, vamos a decir, de confirmar tu respuesta sería razonar, este, de acuerdo a la información que tienes disponible aquí, aproximadamente, ¿qué más cerca de debería estar el número, no? En este caso, pues, debería estar más cerca de 11 porque la abundancia relativa del isótopo con 11 de masa, este, es mucho más grande, ¿no? Entonces, definitivamente es una respuesta razonable. Ahora, quiero que calculen esto. Yo también lo voy a, este, calcular. Este es un ejercicio de práctica que estoy seguro que más de uno ya lo resolvió en el pasado, pero, bueno, me imagino que lo pueden resolver otra vez, solamente como para ver cómo va la cosa, ¿verdad? Un momento, este, bien. Ejercicio de práctica, las más atómicas de los dos isótopos estables de cobre, cobre 63 y cobre 65, son 69.17 y 30.83, respectivamente. Este, con una, este, son sus abundancias, ¿no? Y sus pesos son 62.92 y 64.92. UMA, respectivamente. Calcule la masa atómica por medio del cobre. Entonces, yo imagino que es fácil. Pueden hacerlo en, ¿qué les parece? Tres minutos. Es suficiente. Gracias. 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 Ok. Ok, si ustedes que han terminado el problema, por favor, ahí pongan el ícono de levantar la mano o algo así. Gracias. 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 Dos personas lo han terminado. Ok. quiero creer que la razón por la cual los otros no lo han terminado es porque no lo he intentado estoy jugando en serio, pero sí definitivamente la manera en la que lo veo es que si pueden hacer los problemas del capítulo 3 de manera rápida y consistente pueden usar eso como fundamento para hacer los problemas relativamente más difíciles que puedes encontrar luego en los varios capítulos de equilibrio y cinética y todas esas cosas esos son como los cimientos vamos a decirlo así ¿cuántos minutos quedan? quedan medio minuto como 20 segundos la otra cosa es que aunque el problema sea fácil a veces un problema como este es solamente parte de un problema más grande y un examen de limpiada de química a veces tienen poco tiempo y poder resolver un problema como este aunque sea fácil entre comillas te da ventaja te da más tiempo para concentrarte en los problemas más difíciles entonces ya pasaban los 3 minutos veo que algo así como la mitad unos que 6 o algo así estudiantes no terminaron el problema está bien no es el fin del mundo yo también en algún momento fui bastante menso y no pude terminar este problema pero luego estudié más y gané la Olimpiada de Química ¿verdad? entonces la manera en la que se calcula esto pues no tiene mucha ciencia déjenme nomás activar el voy a probar si funciona no puntero la pluma aunque creo que va a ser un desastre sí sí es un desastre tengo una tablet con la que dibujo pero no me la traje el día de hoy pero la manera en la que se calcula esto pues sería primero que nada transformar esta abundancia a decimal o sea en vez de 69.17 sería 0.6917 y multiplicarla por esta masa ¿no? igual en el caso de la otra especie de cobre ¿no? este transformar este este porcentaje en este este en decimal y multiplicarlo por su respectivo peso atómico ¿no? y esas dos esas dos multiplicaciones el producto de esas dos sumarlas y debería darte aproximadamente este 63.54 56 ¿alguien más tiene esa respuesta? me imagino no sé levanten la mano digan que sí sí ok muy bien sí yo creo que yo creo que para problemas como este ¿se pueden observar mi pantalla ahorita? sí ok para cuando hagamos problemas como este yo voy a abrir una nueva pestaña una nueva diapositiva y voy a escribir aquí con números ¿no? porque escribir con el mouse no no vale no es bueno como sea este vamos a continuar con el siguiente la siguiente diapositiva este fullscreen aquí vamos ok hay dos isotopos estables de iridio un momento iridio iridio 19 perdón 191 iridio 193 si usted escogiera lanzar un átomo de iridio en una gran colección de átomos de iridio ¿qué isotopo sería más probable que seleccione? alguien me puede decir cómo resolver ese problema es una pregunta más interesante pienso yo que calcular ¿no? es ¿cómo determinarían ustedes ¿no? este ¿cuál de los dos sería más probable que tomara ¿no? al azar? como una pista les sugiero que chequen el peso molecular el peso atómico en la tabla periódica del iridio y usen eso como referencia para razonar ¿cuál es más probable que puedan encontrar en la naturaleza? es una preguntilla fácil así que les voy a dar nomás ¿qué será? ¿un minuto? ¿qué será? ¿un minuto? ¿un minuto? ¿un minuto? ¿un minuto? ¿un minuto? ¿Qué es el iridio 193? Ok. Esa es la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna opinión distinta? ¿Cómo la ven? 4, 3, 2, 1. Ok. Sí. No chequeé el nombre de la persona que habló ahorita, pero estás correcto, ¿no? La razón por la cual eso es. ¿Podrías explicar brevemente cómo llegaste a esa respuesta? Porque está más cerca la masa atómica del iridio 193 que la del 191, la promedio. Correcto. Entonces, el asunto aquí sería, ¿no? Que... Oh, ¿qué es esto? El asunto aquí sería que en el texto, ¿no? Te dicen que hay dos isótopos estables de iridio, ¿no? No te están diciendo que sean todos los isótopos, ¿no? Pero creo que es razonable asumir que son los únicos dos que existen, asumiendo que no conocieras. Entonces, dices tú, uno tiene 191 y otro tiene 193. Entonces, si la única otra información que tienes disponible es la tabla periódica, y te vas a la tabla periódica y observas que el iridio tiene un peso atómico de 192.21. Un momento. Dun, 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 dun. 192. Hermoso. Punto 217. Sí, señor. Excelentes números, ¿no? Entonces, este número realmente está más cerca de 190.96 o 192.96, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos pueden observar que está más cerca de el peso atómico del isótopo 193. Entonces, en efecto, ese es el razonamiento correcto, ¿no? Es probable o es correcto que la abundancia natural de este isótopo de iridio es más grande que la de este, ¿no? Y por esa razón, el peso atómico promedio o reportado en la tabla periódica es este valor que escribí con terrible caligrafía. Bueno, solamente es un problemilla, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, aquí tenemos varios problemas, este, bueno, preguntas de repaso, ¿no? Y problemas también, ¿no? Sobre este primer tema, este. Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero que nada por estas preguntas. Este, no todas son muy complicadas, pero, este, vamos a, dígame. No sé si a los demás, pero a mí se me quedó en la diapositiva esa del iridio. Ah, ya entiendo. Sí, ahora que lo pienso. El problema es que tengo dos monitores y eso me echa todo a perder. Déjame un momento, vamos a ver qué se puede hacer. Ok, voy a tenerla, compartir la pantalla ahí y voy a hacer algo acá. Un segundo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok, creo que ya, ya tienen clavo. Esto que estábamos observando ahorita es, un segundo. La diapositiva que dice, ¿preguntas de repaso? Sí. Ah, perfecto. Sí. Lo que pasa es que tengo mi laptop enfrente y tengo otro monitor por un lado. Y solamente puedes compartirlo de una pantalla, pues no. Entonces, es un problemilla. Pero, bueno, gracias por decirme, este, es importante eso. Ok. Este, habiendo dicho eso, ahora vamos a continuar brevemente. Preguntas de repaso. ¿Qué es una unidad de masa atómica y por qué es necesaria la introducción de dicha unidad? Sí, es una pregunta. Ahora, desde el punto de vista puramente de la Olimpiada de Química, es poco común que les den preguntas abiertas, porque usualmente son más difíciles de calificar, son más difíciles de evaluar, no en los exámenes. Aunque de vez en cuando sí existen. Una que otra preguntilla ahí. Entonces, ¿algún valiente que me pueda decir que es una unidad de masa atómica? Sin pena. Aparentemente no, ¿verdad? Es una pregunta un poco intimidante, porque pareciera que solamente hay una respuesta correcta, pero a grandes rasgos podrían decir que es una unidad, que es una unidad de masa atómica podría venir siendo esa unidad definida para estimar o calcular el peso de diferentes especies químicas en relación con el peso de carbono 12. Probablemente puedes escribir más o puedes escribir menos, pero al final del día tienes que creo que remitir la explicación al hecho de que es peso relativo en relación con el carbono 12. ¿Por qué es importante o por qué es necesario introducir esa unidad? Pues como yo expliqué en la presentación un poco antes. Bueno, desde el punto de vista práctico para poder comunicar ideas con otros científicos y entendernos unos a otros. Eso sería una cosa importante. ¿Cuál es la masa en UMA del átomo de carbono 12? ¿Alguien sabe? Es 12. Así es, correcto. ¿Por qué la masa de carbono aparece como 12.01 UMA en la tabla periódica? En la última página de este libro. Bueno, eso ya lo observaron, ¿no? Es 12.01 y no 12, porque lo que está escrito en la tabla periódica es el peso atómico, o la masa atómica, perdón, este promedio, ¿no? Que toma en cuenta todos los diferentes isótopos existentes, ¿no? Entonces, por esa razón, este número es diferente a carbono 12, ¿verdad? Explique de manera clara el significado del enunciado. La masa atómica del oro es 197.01 UMA. ¿No? No voy a explicar eso. Me da mucha flojera. Pero, en resumen, no es exactamente eso, ¿no? Que la masa atómica del oro es 197.01 UMA. No dice la masa atómica promedio, ¿no? Entonces, me podría imaginar que se refiere a la de un isótopo. Sí. Podría ser que esta pregunta es más como de tecnicismo, si usar las palabras correctamente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué información se necesita para calcular la masa atómica promedio de un elemento? Ocupa la abundancia natural y el peso del isótopo en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que calculamos ahorita en los problemas previos? Ahora, esos que siguen son los buenos. Son, ¿cuántos? Son como, un segundo. Son cuatro problemas. Y vamos a resolverlos. Yo creo que cada uno de ellos se puede resolver en tres minutos. No sé si les parezca bien. Entonces, vamos a empezar con el problema 3.5. Este, la masa atómica de cloro, este, 35, este, tiene una abundancia relativa o abundancia natural de 75.53. Y el cloro 37 tiene una abundancia natural de 24.47. Con sus respectivos pesos de, respectivas masas de 34.96 y 36.95, ¿no? Respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cloro. Los porcentajes entre paréntesis indican la abundancia relativa. Entonces, otra vez, este problema se resuelve, según yo, exactamente igual al otro. Tienen tres minutos para resolverlo. Échenle. Sí. Esa calculadora que tengo aquí, por cierto, es la misma que utilicé en la preparatoria, lo cual es muy nostálgico. Bien. Bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Excelente. Yo terminé de calcularlo. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, oye, muchacho, Abraham, tú que eres un científico con cien, o eres un estudiante de doctorado, ¿alguna vez utilizas esta clase de cálculos? La respuesta es no, porque yo no me dedico a investigar esta clase de cosas, ¿no? Pero es importante que sepas que estas cosas existen, porque su existencia afecta a otros conceptos de la ciencia. Veo que ya varias personas terminaron, es bueno. Queda aproximadamente un minutillo. Queda menos de un minuto ya, muchachos. Aquellos que no han terminado, pues no han terminado porque no quieren, o si hay algo que no entienden, por favor, tampoco titubeen por preguntar. Igual, ¿no? No sé si les dé pena preguntar, pero me imagino que muchos de ustedes ni se conocen unos a otros, entonces no hay nada por qué tener pena, en mi opinión. Se trata sobre aprender. Y el tiempo se ha acabado. ¿Alguien me puede decir la respuesta? 35.45 aproximadamente. Así es, sí. Con más o menos decimales, este, me imagino que en los exámenes, a no ser que les digan cuántos decimales quieren, probablemente no hace mucha diferencia, pero sí, es 35.45. Y también sucede ser, pues como pueden observar, es la masa también, la masa atómica de cloro, ¿no? En la tabla periódica, convenientemente. Convenientemente. Tal vez algunos de ustedes están pensando, bueno, y no podría haberme ido directamente a la tabla periódica y tomar el número. La respuesta es probablemente sí, probablemente pudieran haber hecho eso, pero lo que podría pasar es que también les den una información ficticia, pues, por ejemplo, y les digan, hey, sí, el isótopo 38 de cloro, ¿no? Que tal vez no existe. O sea, que inventen números, valga, ¿no? Y ustedes, bajo la, este, asunción, no es una palabra, bajo la presunción de que lo que están diciendo es cierto, pues van a atar a la periódica, toman el número y resulta que el número está mal porque el problema fue inventado, ¿verdad? O sea, cosa que yo creo que a veces pasa, pero no es muy común. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente problema, que también creo que es muy parecido o igual. Las más atómicas de litio 6 y litio 7 son 6.015 UMA y 7.016 UMA, respectivamente. Calcule la abundancia natural de estos isótopos. La más atómica promedio es 6.94.1. Otra vez, este problema no es muy difícil, pero requiere un poquito más de razonamiento, pienso, que el otro. Entonces, tienen tres minutos. Échenle. Gracias. 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 wow 7 personas ya terminaron eso fue rápido otra vez se les había olvidado bajar la mano nada ¿no? ¿no? Ok, cuatro personas han terminado ya Es bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para el litio 6, 115.39% y para el litio 7, 98.93% ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente o qué opinan? ¿Todos los demás tienen la misma respuesta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa eso? Ajá, ok Sí Perdón, ¿quién fue la persona que respondió ahorita? Sí, escucha Ah, ¿me puedes explicar cómo lo resolviste? No sé si tus compañeros no quieren responder o qué rollo, pero podrías explicar brevemente cuál fue tu razonamiento, tu procedimiento Hice como lo inversión, en vez de multiplicar lo que es la unidad de masa atómica, multipliqué Ajá, en vez de multiplicarlo por el porcentaje, entonces lo dividí Dividí la masa atómica promedio entre cada masa atómica de los isótopos Ok Y luego eso lo multipliqué por cien Se lo multiplicaste por cien Entiendo De hecho, para ser bastante honestos, no me acuerdo cómo resolver este problema Pero sí, en esencia, tienes dos diferentes isótopos de litio Cada uno tiene su respectivo peso atómico Y lo que conoces es la masa atómica promedio de litio Que es el valor reportado en la tabla periódica Calcular la abundancia relativa Bueno, la suma de esos dos, de esos dos valores De masa atómica Multiplicados por sus respectivas abundancias Debería de darte el promedio que está ahí Entonces Si se tratara exclusivamente de llegar a ese valor Creo que puedo encontrar más de una manera de calcularlo Pero en mi opinión parecería un poco arbitraria Ahora, eso me da un poco de pena no poder resolver el problema Pero tampoco sería la primera vez Que veo un problema en el Raymond Chan Que tiene una solución un poco, como te diré, arbitraria O a veces hay alguna, como te diré, información importante ausente O ausente no es la palabra No presente, tal vez De cualquier manera, vamos a movernos al siguiente problema ¿Cuál es la masa en gramos de 13.2 UMA? ¿Alguien me puede decir la respuesta? De este problema, del 3.7 ¿13.2? Sí, esa respuesta, 13.2 Obviamente, tal vez esta clase de preguntas no las van a ver en los exámenes Igual, 3.8 ¿Cuántas UMA existen en 8.4 gramos? 8.4 ¿Es una pregunta trampa? Pues no, tal vez no Tal vez sería una pregunta de opción múltiple, por ejemplo Ya no sé cómo hacen los exámenes de la Olimpiada Nacional Pero usualmente había tres exámenes Y usualmente el primero era muy fácil Y era un examen de preguntas múltiples Aquellos de ustedes que participaban el año pasado en la Olimpiada de Química ¿Cómo fue el examen? Perdón, los exámenes ¿Fue así? ¿Cómo describía? Díganme Sí, es el primer examen que es el más fácil Luego es el segundo El tercero El internacional Y el experimental Entiendo Así es Sí Ah, el experimental Y sí, el primer examen usualmente es más fácil Y también es más corto Si no mal recuerdo Y tiene preguntas Que podrían tal vez ser como esta De que es nomás Si saben el concepto de lo que es una UMA Pues no hay nada que averiguar Dicen, ah, pues bueno Esto es la respuesta correcta Inmediatamente Entonces, eso es bueno Ok Entonces vamos a movernos al 3.2 Pero antes de eso Vamos a tener un corto break de 10 minutos es suficiente No sé, vayan al baño Tomen agua Háganse un café Bueno, aunque haya tardes No tomen café tan tarde No van a poder dormir Entonces, los veo en 10 minutos Gracias 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 Queda menos de una hora de la clase y yo planeaba hacer un montón de problemas en este subcapítulo también pero creo que no se va a poder hacer todo ¿no? De cualquier manera bueno ¿pueden observar la diapositiva en la que estoy rayando ahorita? Sí Está muy bien excelente ok so número de abogado y masa molecular de un elemento sí señor los químicos los químicos miden los átomos y las moléculas en moles como algunos de ustedes ya sabrán en el sistema internacional el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales átomos moléculas u otras partículas como átomos hay exactamente en 12 gramos o 0.012 kilogramos del isótopo de carbono 12 ¿no? otra vez creo que tomaron el carbono por conveniencia y decidieron bueno pues ya establecimos ¿no? que los los más moleculares de los elementos ¿no? en función de carbono 12 entonces probablemente dijeron hay que usar esa misma relación para formar esta otra y tener todo un sistema que se pueda fácilmente convertir ¿verdad? el número real de átomos en 12 gramos de carbono se ha determinado experimentalmente ¿no? a través de métodos que son un poco difíciles de explicar pero existen ¿no? probablemente lo verán en otros capítulos más bien otros subcapítulos de este capítulo el número se denomina número de abogadro en honor científico italiano a medio abogadro y este número es igual a 6.022 1413 por 10 a la 23 hacía mucho que no digo ese número pero sí es este número este es el número de abogadro ¿verdad? y de nueva cuenta no olviden que es la cantidad de sustancia que contiene perdón ¿dónde está? es el número real de átomos en 12 gramos de carbono esencialmente habiendo dicho eso como pueden ver esta figura que me robé del Raymond Chang aquí pueden observar este la diferentes elementos ¿no? un mol de cada uno de ellos carbono ese polvo negro ¿no? que asumo es grafito azufre polvo amarillo hierro y alambre de cobre y mercurio ¿no? entonces relativamente hablando este un mol así como tal no te indica no te dice mucho sobre el volumen por ejemplo de de la cosa en cuestión ¿no? hay elementos que son muy densos como el mercurio por ejemplo y este son a temperatura ambiente son líquido por ejemplo el mercurio ¿no? y otros varios elementos que son sólidos a temperatura ambiente algunos de ellos tienen apariencia metálica o no en otras palabras es difícil relacionar este las propiedades que estos elementos tienen con sus pesos atómicos o como se observan ¿no? es algo peculiar en mi opinión ahora la masa molar se define como la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades como átomos o moléculas de una sustancia entonces nos movemos para adelante gracias a esto podemos calcular el peso de un átomo de cualquier elemento por ejemplo carbono que se calcularía así habiendo dicho ya que el número de abogadro es el número de átomos en 12 gramos de carbono 12 podemos dividir simplemente 12 gramos entre el número de abogadro que es 6.022 es más cómodo usarlo así por si es la 23 y obtener este número ahora no sé si es un error en el libro o qué pero según yo aquí debería aquí falta es gramos sobre átomo de carbono no gramos las unidades que estamos dividiendo aquí son gramos y estamos dividiendo entre átomos de carbono 12 pero sí este es el número correcto si lo calculan van a obtener este número entonces esto probablemente nos lleva a la figura de 3.2 donde es esencialmente no es un concepto es la parte más importante o la práctica más importante tal vez que usan la Olimpíada de Química que es hacer conversiones de unidades conversiones de una especie química a otra etcétera etcétera tienen la masa de elemento denominada por M aquí y a través de un factor de conversión pueden mover esa masa de elemento al número de moles del elemento o mover ese número a número de átomos del elemento aquellos de ustedes que ya participaron en Olimpíadas estatales y nacionales pues se darán cuenta que usualmente las conversiones que suceden son estas dos es muy inusual que tengamos que mover a algún tipo de sustancia a número de átomos a no ser que el problema explícitamente diga ¿cuántos átomos hay en este tal cual? o ¿cuántos átomos de esta especie química se producen al reaccionar estos moles con estos moles de tal para cual? pero en esencia esta conversión de masa de elemento a moles es muy importante entonces tengan eso en mente un ejemplo 3.2 es un ejemplo ya resuelto en el Raymond Chang es el helio es un gas valioso utilizado en la industria en investigaciones en las que se requiere baja temperatura en los tanques para buceo profundo y para inflar globos y por cierto es un elemento que es relativamente escaso y se estima que se va a acabar antes del 2100 lo cual es extraño de pensar pero sí se nos va a acabar el helio eventualmente cuántos moles de átomos de helio hay en 6.46 gramos de helio aquí está la estrategia no la voy a leer pero en esencia lo que tienen que hacer es la siguiente solución el factor de conversión necesario para encontrar lo que les están pidiendo que es cuántos moles de átomos de helio hay en 6.46 gramos de helio es perdón el factor es la masa molar ese es el factor que necesitan para saber para poder convertir esta masa de helio en moles de átomos de helio en la etapa periódica en el apéndice 5 del libro observamos que la masa molar de helio es 4.03 4.003 gramos entonces esto se puede expresar de la siguiente manera por cada mol de helio hay 4.03 4.003 gramos de helio y usando esto pueden hacer la siguiente conversión que no tiene mucha ciencia como un mol de helio tiene esta cantidad de gramos de helio y lo inverso también es cierto 4.003 gramos de helio es un mol de helio el factor de conversión de izquierda es el correcto pueden usarlo así para cancelar las unidades de gramos ni obtener moles entonces tienen 6.46 gramos de helio y eso lo pueden multiplicar por el factor de conversión este que sería así eliminando gramos de helio con gramos de helio y dejando moles de helio de manera verbal un factor de conversión como este se puede leer así por cada un mol de helio hay 4.003 gramos de helio y la razón por la que digo un porque puede sonar redundante es que ustedes podrían escribir aquí tres y reemplazar con el equivalente no apropiado de la masa pero en esencia es la manera en la que se usa la respuesta que se calcula es 1.61 mol de helio y otra vez hay una verificación que no sé si es muy razonable o no pero ahí está debido a que la masa proporcionada es 6.46 es mayor que la masa molada de helio se espera tener más de un mol de helio tal vez en un examen de opción múltiple tienen varias respuestas y solamente una de ellas es razonable y pues escogen la que es correcta sin calcular si se puede bueno ejercicio de práctica cuántos moles de magnesio hay en 87.3 gramos de magnesio otra vez les voy a dar tres minutos para resolver el problema y denle adelante pueden usar la periódica por supuesto ok dos personas terminadas un saludo un saludo un saludo Gracias. Ok, ocho personas ya terminaron. Muy bien. Como debe ser. Gracias. 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 Quedan menos de 10 segundos. Bueno, la mayor parte de ustedes ya terminó, así que creo que eso está bien. Ok. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la respuesta? 3.59. Perdón, ¿puedo repetir? 3.59. Ok. Así es. Entonces, la manera en la que se calcula esto, pues no tiene mucha ciencia. Otra vez. Ah, un momento. Ok. Entonces, la pregunta es cómo ponerlo aquí. Pero creo que... Sí, un momento. Voy a compartir la otra pantalla. Ok. Sí. Entonces, la manera en la que se calcula esto, pues tienen... ¿Cuánto? Tienen 87.3 gramos de magnesio. 87.3 gramos de magnesio. Y quieren convertir eso a moles de magnesio. ¿La pregunta correcta? Sí. ¿Cuántos moles de magnesio, no? Entonces, como pueden observar en la apositiva previa, pues esto se haría con un factor de conversión. Y ese factor de conversión se vería más o menos así, ¿no? Que por cada mol de magnesio, tienen... ¿Cuánto? 24.305 gramos de magnesio. Entonces, perdón por el hecho de que se vea así, horizontal, ¿no? Mis cálculos, pero sí saben, ¿no? Bueno, que esta línea no representa esta división, ¿verdad? Entonces, el número que se calcula haciendo esto sería... 87.3 entre 24.305, ¿no? Que sería 3.5918 moles. Esa es la respuesta al problema anterior. Entonces, sí. Esa es la respuesta. No tiene mucho especial, ¿verdad? Bueno. Una pregunta. Pues si pueden observar mi pantalla. Estoy en el ejemplo 3.3. Sí. Ok. Voy a... Ok. Ok. Un, dos, tres, ahí. Ok. Bueno. Voy a recompartir la pantalla otra vez. Tiene que ver una mejor manera de hacer esto, pero... De momento, es la manera en la que voy a hacer las cosas. Ok. Ok. Entonces, ya estamos otra vez en otro ejemplo. Es el ejemplo número 3.3. Menciona... El zinc es un elemento plateado que se utiliza para fabricar latón con cobre y para recubrir hierro con la finalidad de prevenir su corrosión, ¿no? Este es un fenómeno que van a observar probablemente en el capítulo de electroquímica, este, sobre... Usando diferentes elementos, ¿no? Metales para recubrir, ¿no? O pasivar este... Este hierro o acero o cualquier otro metal, ¿no? ¿Cuántos gramos de zinc hay en 0.53 moles de zinc, no? Bueno, aquí lo que quieren hacer o lo que le están pidiendo es lo opuesto de lo que acaban de hacer, ¿no? Esta vez voy a leer la estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Estamos buscando gramos de zinc. ¿Qué factor de conversión necesitamos para convertir moles en gramos? Determine el factor de conversión adecuado a fin de que los moles se cancelen y se obtengan los gramos como respuesta, ¿no? Este es el zinc. Ese es uno de los tantos elementos que se ven simplemente plateados por alguna razón. De hecho, les sorprendería saber que la mayor parte de los elementos, incluso algunos no metálicos, se ven parecidos a esto. Se ven plateados en su estado puro. Bueno, la solución es la siguiente. El factor de conversión necesario para convertir los moles en gramos es la masa molar. Esta masa molar la tiene disponible en la atada periódica en el apéndice 5 y es, en el caso de zinc, es 65.39, ¿no? Eso se puede expresar como un mol de zinc. Es 55.39 gramos de zinc. Y otra vez, usando lo opuesto de lo que hicieron, pueden usar este factor de conversión o el otro, ¿no? Para convertir ya sea moles a gramos o gramos a moles, ¿no? En este caso, ustedes tienen este, ¿cuánto? Tienen 0.35 moles de zinc, ¿no? Y quieren cancelar esos moles para transformarlos en gramos, ¿no? Entonces, el factor de conversión que ustedes quieren es este, ¿no? Para convertir en moles, cancelar los moles y transformarlos en gramos, ¿no? Entonces, se calcula de esta manera. Otra vez, ¿no? Tienes los moles aquí y el factor de conversión. Se supone que esto es un paréntesis. Y se cancela, ¿no? Moles con moles se cancela y te quedan gramos de, en este caso, zinc, ¿no? Obteniendo la respuesta es, por lo tanto, a 23.3 gramos de zinc en 0.35, 6 moles de zinc. Nada especial, ¿no? Otra vez, hay una verificación. Una masa de 23.3 gramos para 35.6 moles de zinc, parece una respuesta lógica. Si se pueden pensarlo, como la masa de molar, o sea, la masa molar, la masa atómica, o la masa molar es la palabra que usan aquí, ¿no? De zinc es 65.39, ¿no? Y como ustedes tienen menos de un mol, obviamente la respuesta tiene que ser menos 65.39, ¿no? Entonces, sí, es una manera rápida de razonar eso. Entonces, vamos a hacer este siguiente ejercicio de práctica, que se resuelve igual que el anterior. Entonces, sí, calcule el número de gramos de plomo en 12.4 moles de plomo. Otra vez, les voy a dar tres minutos, así que, por favor, échale. Si terminan, pues levanten la mano. Ahí, como todos los demás. Muy bien, dos muchachos. Muy bien. 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 Gracias. Profe, está compartiendo su pantalla. Oh, sí. Ah, está viendo mi WhatsApp. Qué pena. Gracias por decirme. Oh, qué pena. ¿Ya se ven las diapositivas otra vez? Sí, ya. Ah, uh, uh, uh. Voy a usar mi teléfono mejor. Nada, nada, nada que temer realmente. Estoy en la oficina, así que no puedo ver bobadas. Vamos a ponerlo así. Guau, seis personas ya terminaron. Es preocupante. Tal vez. Ok. 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 El tiempo se ha acabado. Entonces, sí. Ese es el problema. Ocho, nueve personas resolvieron. Hmm. Ok. Eso es bueno. Entonces, sí, otra vez voy a recompartir mi otra pantalla. Y a ver si así puedo resolver. Oh, ¿qué es esto? Hmm. Ok. Oh, ¿qué es esto? Por alguna razón. Un segundo. Ah, ya encontré. Descartar. Ok. Y sí, este problema se resuelve parecido al otro. Calculando usando un factor de conversión, ¿no? El problema les dice que tienen este 12.4 moles de plomo. Entonces, 12.4 moles de plomo, ¿no? Y lo que quieren calcular ustedes es los gramos de plomo, ¿no? Entonces, el factor de conversión que necesitan es un factor que les permita cancelar, ¿no? Los moles de plomo y obtener gramos de plomo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso atómico de plomo? Un momento. Más atómico. 207.2 gramos de plomo por cada un mol de plomo, ¿no? Entonces, de esta manera pueden calcular ustedes que, este, si por cada mol de plomo hay 207.2 gramos de plomo, pues hacen la división. Bueno, más bien la multiplicación en este caso, ¿verdad? 12.4 multiplicado por 207.2, obteniendo 2,569.28 gramos de plomo. Hice la respuesta, ¿no? No tiene nada especial. Ahora, este problema, pues les dice que acuerda el número de gramos, ¿no? Este, es un tecnicismo, pero en el caso de un examen, si les preguntaban por la masa, podrían escribir gramos o kilogramos. O si les preguntan por kilogramos, si ustedes calculan gramos, pues se están equivocando, ¿no? Entonces, hay que leer bien. Es importante. Ok. Continuemos. Ok. Ejemplo 3.4. La molécula C60 se denomina el Buckminster Fuller, ¿no? Creo que nunca había dicho esa palabra antes. Porque su forma se asemeja a los domos geodésicos diseñados por el arquitecto visionario R. Buckminster Fuller. ¿Cuál es la masa en gramos de una molécula de C60, ¿no? De carbono 60, en este caso. La pregunta pide la masa de, un momento. Pide la masa de una molécula de C60, ¿no? Determine los moles de los átomos de carbono de una molécula de C60. Luego, use la masa molar de C o de carbono, en este caso, para calcular la masa de una molécula en gramos, ¿no? Entonces, esto es parecido a lo que hicieron ahorita, nomás que en este caso, este C60 es una especie que tiene más de un átomo, ¿verdad? Son 60 átomos de carbono. Ahora, como una molécula de carbono de C60 contiene 60 átomos de carbono, un mol de carbono contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono y tiene una masa de 12.01. Podemos calcular la masa de una molécula de C60 como sigue, ¿no? Entonces, una molécula de C60 tiene 60 átomos de carbono por cada molécula de C60, ¿no? Y cada un mol de carbono tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, que a su vez tiene 12.012 gramos por cada mol de carbono. Entonces, a través de estos factores de conversión pueden encontrar este valor, ¿no? Que es 1.19 por 10 a la menos 21, ¿no? Otra vez, hay una verificación que pueden hacer aquí, un razonamiento que pueden usar para entender si están haciendo lo correcto o no. Pero es un poco, no muy útil en mi opinión. Ejercicio de práctica. Los átomos de oro forman pequeños cúmulos que contienen un número fijo de átomos. ¿Cuál es la masa en gramos de un cúmulo de AU31 o de Oro31? Este problema también está fácil, así que creo que lo pueden hacer este en 3 minutos. Así que adelante. ¿Qué es lo que se llama? 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 Tum, 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 cinco personas levantando la mano ya. Gracias. 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 por 196.96 ok, ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta? 1.014 por 10 menos 20 aproximadamente ok, esa es la correcta y sí, de hecho es un poco conveniente pero el procedimiento que se ve en la pantalla en este momento es esencialmente lo mismo que tienen que hacer de izquierda a derecha tienen una molécula dicen cúmulo, pero bueno cúmulo, molécula, es un poco confuso en español molécula de AU 31 y eso lo van a multiplicar por una serie de factores de conversión que observaban aquí o sus equivalentes en el caso del AU31 AU que por cada 31 AU átomos en equivalente a un mol de AU31 ¿no? eliminando este momento eliminando esto en rojo con esto en rojo se elimina y eso a su vez lo van a multiplicar por otro factor de conversión en el cual un mol de oro es equivalente a 6.022 por 10 este no tengo no tengo aquí el símbolo de elevar oh, qué problema ahora lo voy a escribir así es la 23 átomos de oro y a su vez eso se va a multiplicar otra vez por otro factor de conversión en el cual es la masa atómica del oro que es 196 .96 la pueden obtener de la tabla periódica directamente por cada mol de oro si meten todos estos números en la calculadora deberían de obtener como mencionó aquí mi compañera antes 1.01 13 39 o sí 1.014 casi por 10 a la ¿cómo se pone exponencial en esta cosa? ah, lo encontré a la menos 20 ¿no? y esta es la respuesta correcta del problemilla ese entonces sí no tiene mucho especial pero otra vez son problemas sencillos que tienen que ser resolvibles ahora vamos a volver a la clase brevemente ya queda menos tiempo de lo que esperaba entonces probablemente no vamos a poder resolver muchos problemas de final del capítulo pero bueno en revisión de conceptos haciendo uso de la tabla periódica en el apéndice 5 de este libro y la figura 3.2 determine la cual opción de las siguientes contiene la mayor el mayor número de átomos este en mi opinión este es un problema más interesante que los otros entonces sí si pueden resolverlo creo que lo pueden resolver fácilmente en 3 minutos determine cuál opción de las siguientes contiene el mayor número de átomos ¿no? tienen 3 diferentes masas de 3 diferentes elementos ah maldición ¿dónde está? ok 3 diferentes masas de 3 diferentes elementos y le están preguntando ¿cuál es la opción que contiene el mayor número de átomos? entonces recuerden que un mol de cualquier elemento es 6.022 por 10 a la 23 átomos de la cosa entonces sí tienen 3 minutos encuentren la respuesta ¿cuál es la respuesta? sí 7.022 Gracias. 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 Si ya terminaron, levanten la mano ahí o algo. Muy bien. Gracias. Ok, siete personas han terminado el problema. Gracias. 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 Me llama la atención que nada más hay tres estudiantes participando. No sé si todos los otros que pueden tomar las asesorías no tienen interés en participar en la Olimpiada Nacional. Tal vez es el caso. Bueno, en fin. Continuando, ¿no? Entonces, el problema ya está resuelto. Bueno. Ahora, ¿cuál es la manera más óptima de resolver este problema? Tal vez se pregunten algunos de ustedes. Me no sé. Bueno, la manera en la que yo lo resolvería primero sería teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Este. Tenemos tres masas diferentes de tres diferentes elementos y nos están preguntando cuál de estos tres opciones contienen el mayor número de átomos, ¿no? Todos los moles contienen el mismo número de átomos, ¿no? 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Pero no todos los pesos atómicos o las masas atómicas son iguales. Entonces, yo creo que la estrategia más sencilla sería convertir cada una de estas masas primero en moles, ¿no? Entonces, tenías la opción A, por ejemplo, aquí, que sería el caso del helio y divides 7.68 7.68 gramos de helio y eso lo puedes multiplicar por ese factor de conversión, ¿no? Que un mol de helio contiene aproximadamente 4.001, algo así, ¿no? 8.001 gramos de helio, ¿no? Y haciendo eso, pues van a poder cancelar gramos con gramos y van a poder encontrar el número de moles, ¿no? Que sería aproximadamente 1.92 mol helio, ¿no? Y luego continúan haciendo con B, ¿no? Que sería hierro. Tienen 112 gramos de hierro. Y usando la misma lógica, ¿no? Es el factor de conversión. Un mol de hierro tiene este, ¿cuánto? 55. ¿Qué? Un momento. 55.85. Y eso debería darles aproximadamente 2.05 moles de hierro. Y igual con el mercurio, tienen 389 gramos de mercurio en el factor de conversión. . . . . . . . . . No. ¿Dónde está? Es 200.59. Ah, gracias. 200.59. No tengo notada periódica aquí en la mano. Debería. Bueno, ya después lo podré hacer, ¿verdad? Y eso da 1.939 mol de mercurio. Entonces, si bien les están preguntando el número de átomos, ¿cuál es el mayor número de átomos? No les están preguntando el número, les están preguntando cuál es el mayor, ¿no? Entonces, el número de átomos para que tienen que encontrar en estos tres casos sería multiplicar el número de moles por el número de abogadro. Pero el número de abogadro va a ser igual para los tres casos, ¿no? Entonces, en este caso, el número de átomos es directamente proporcional al número de moles. En las palabras, la respuesta correcta es la segunda. Este es B. Simplemente porque tiene más moles de hierro, ¿no? Si ustedes multiplican estos números, ¿no? Estos tres números por 6.022 por 10.022 por 10 a la 23, ¿no? Les va a dar un número, un número que no calculé. Y, pues sí, los pueden comparar, ¿no? Pero en decencia se van a dar cuenta que el número de átomos crece proporcionalmente en función del número de moles, ¿no? Entonces, es una manera, otra vez, ¿no? De calcular rápido algo y encontrar la respuesta correcta sin hacer trabajo de más. Ok. Quedan 10 minutos de la clase nada más. Y no preveí que fuera tan lento explicando. Una pregunta. Hablo muy rápido. Díganme qué piensan. No sé cómo la vean ustedes. Si hablo demasiado rápido o no. A mí no me parece. Ok. Sí, porque también. Bueno, y me imagino que si hablo muy despacio, pues como que la clase es en línea. Esta persona habla lento. La clase no se mueve. Entonces, a pesar de que hablo algo rápido, pienso, con solamente 30 diapositivas, es más que suficiente. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, de momento, nada más abordar un problema. Me voy a tratar las preguntas porque creo que consume más tiempo, ¿no? Vamos a irnos al problema 3.11. Dejé de compartir la presentación. Oño. Ok. Ok, vamos a hacer el problema 3.11. Creo que va a ser el último problema que vamos a hacer el día de hoy. La población mundial es aproximadamente 7.2 mil millones. Supongo que cada persona sobre la Tierra participa en un proceso de contar partículas idénticas a una velocidad de dos partículas por segundo. ¿Cuántos años llevaría a contar 6.0? 6 por 10 a la 23 partículas. Supongo que el año tiene 365 días. Ok. Este problema se ve un poco más interesante, ¿no? Ok. Vamos a descomponer el problema por partes, ¿no? La población mundial es 7.2 mil millones, ¿no? No sé cuántos ceros es eso, pero ahorita vamos a ver. Cada persona sobre la Tierra participa en un proceso de contar partículas idénticas a una velocidad de dos partículas por segundo, ¿no? Estamos contando dos partículas por cada segundo. ¿Cuántos años llevaría a contar 6 por 10 a la 23 partículas? Suponga que el año tiene 365 días. Ok. Intenten resolver este problema. Tienen cinco minutos. Yo creo que es un problema un poquito más interesante que los otros, ¿verdad? 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 Gracias. 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 Si se pueden pensarlo, este problema es más bien de comprensión lectora que de química, ¿verdad? Bueno, y de matemáticas, pero con una calculadora es difícil calcularlo. Es de comprender más bien lo que te están pidiendo. Gracias. 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 5 personas han terminado bien excelente 6 personas han terminado ok los 5 minutos se han acabado ok ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta que encontraron? ¿cuántos años? ¿cuál es la pregunta que hacían? ¿cuántos años llevaría a contar 6 por 10 a la 23 partículas? suponga que año tiene 35 días ¿cuántos años calcularon? a mí me dio un aproximado de 1.321.241.333 ¿años? 100 ok ¿alguien más tiene alguna respuesta? me dio lo mismo ok ¿todos tienen la misma respuesta? pura curiosidad vamos a ver primero que nada déjeme salirme de fullscreen ok ok entonces veamos el problema otra vez archivo aquí está tienen 7.2 mil millones ¿no? este de gente entonces cada persona cuenta aproximadamente dos partículas por segundo vamos escribiendo eso ¿no? 7.2 millones que vendría siendo igual a aproximadamente según lo que tengo aquí yo 2 por 10 a la 9 ¿no? personas ¿correcto? entonces le dicen que cada persona cuenta dos partículas por segundo y les preguntan ¿cuántos años llevaría contar este número de partículas? suponga que el año tiene 365 días ¿no? entonces la manera en la que yo resolvería este problema primero sería calculando ¿cuántos segundos hay en un año? ¿no? bueno un año con 365 días ¿no? y eso lo pueden hacer con una conversión fácil 365 días multiplicado por 24 horas en un día que a su vez es multiplicado por 60 minutos por cada hora y a su vez eso es multiplicado por 60 segundos por cada minuto ¿no? ¿y me puede decir cuál es el producto de esta multiplicación? mil diez mil cien mil la calculé yo aquí me da treinta y uno oh un minuto treinta y uno tres seis cero 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 que vendría siendo mil diez mil cien mil treinta y un millones quinientos treinta y seis mil segundos ¿no? segundos en un año ¿ok? entonces sabiendo esto este y con la información que les platican aquí ¿no? que cada persona cuenta dos partículas por segundo esto quiere decir que en un año una persona debería contar el doble de este número ¿no? en partículas por año ¿no? que vendría siendo sesenta y tres mil perdón sesenta y tres mil sesenta y tres millones setenta y dos mil partículas por no tengo la ñ voy a escribir ano o se veía muy mal año muy bien se autocorrige año 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 persona vamos a ponerlo así ¿no? entonces cada persona en cada año cuenta sesenta y tres sesenta y tres millones setenta y dos mil partículas ¿no? entonces ahora que tienen este número pueden tomar este número de personas partículas usarlo de esa manera cada persona cuenta esa cantidad de partículas entonces se multiplican siete punto dos por diez elevado a la veintitrés oh perdón siete punto dos por diez a la nueve es el valor que tenemos acá personas por este sesenta y tres cero cero siete dos cero 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 partículas año persona pues aquí pueden ver que pueden eliminar esta unidad con esta unidad y esto les daría siete punto dos por diez a la nueve multiplicado por sesenta y tres millones cero siete dos cero cero entonces el número que les da aquí cuatro puntos cincuenta y cuatro por diez diecisiete partículas por año ya con este número aquí se van se van de vuelta al problema y solamente confirman otra vez ¿no? ¿cuántos años llevaría a contar este número de partículas ¿no? entonces ustedes saben ahora que con la población total del mundo ustedes pueden contar esta cantidad de partículas por año y podrían dividir otro número seis punto veintidós por diez a la veintidós veintitrés diez a la veintitrés entre cuatro punto cincuenta y cuatro por diez a la diecisiete seis punto ok y eso les debería dar seis punto veintidós por diez a la veintitrés les debería dar este número sesenta y ocho seis punto seis punto cuatro este fue el número que calcularon ah es parecido pero es que yo la calculé con seis por diez es la veintitrés no seis punto cero seis punto veintidós bueno tienes razón aparte el problema dice eso tienes razón pero sí esencialmente es como se calcula déjame recalcularlo porque tienes razón el problema dice seis punto cero seis por diez a la veintitrés entre sí ok es un poco diferente otro uno tres 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 ok entonces la respuesta correcta es esta este problema no tiene nada que ver con química probablemente no tiene nada que ver con química pero es la manera en la cual está puesto es un problema casi de qué tan bueno eres con la calculadora esencialmente razón por la cual si tiene un acasio como esta que tengo yo aquí si pueden usar la función de save les ayuda mucho pienso yo porque pueden en vez de andar reescribiendo un montón de números pueden presionar nada más shift store y luego algunas letras no a b c d o creo que hay cuatro o cinco letras y pueden guardar los números de manera que se ahorran segundos o minutos no de andar escribiendo pero más importantemente evitan la posibilidad de cometer errores hacen un cálculo guardan el número y como está guardado cuando hacen las operaciones subsecuentes no corren el riesgo de no sé por la prisa escribir un número mal calcularlo mal y llegar a la respuesta equivocada y luego tener que andar corrigiendo o estar checando otra vez entonces es una observación en fin ya me pasé por ocho minutos de la clase mi plan original era hacer todos estos problemas pero como pueden observar eso no va a ser posible entonces no les voy a dejar tarea esta vez pero les recomiendo que si chequen estos problemas del capítulo 3 subcapítulo 3.2 que son los que pueden ver en pantalla ahorita no se los voy a revisar pero las clases que siguen que voy a dar yo van a asumir que ya resolvieron esos problemas entonces eso sería todo por mí el día de hoy ¿tengan alguna pregunta o alguna otra cosa que comentar? díganme probablemente no ok este sí ese emoji este ¿cómo se dice en español? curse emoji ese emoji traumatizante está bien muchachos nos vemos la siguiente semana y cuídense eso sería todo por el día de hoy gracias por todo nos vemos cuídense no se le ganas bye que le vaya bien chau jeje Gracias.